Te presento este local comercial ubicado en zona estratégica en Jesús María y a una cuadra de 28 de julio. Cuenta con 303 metros cuadrados y está ubicada en la avenida República de Chile listo para emprender tu negocio. Este local está remodelado y listo para emprender cualquier tipo de negocio. Cuenta con 7 amplios espacios y por si fuera poco están conectados entre sí. Cerca encontramos la avenida Arenales, Arequipa, Óvalo Jorge Chávez, 28 de julio, Salaberry y Petit Towers. ¿Qué esperas? Ven y lleva tu próximo negocio al siguiente nivel en una zona estratégica. Te esperamos.